¡Como yo obligo, mandes un trago! Y hoy necesito el recuerdo, mamá, sin un amigo, lejos del pago Quiero en su pecho mi pena volcar, beba conmigo y si se empañea De vez en cuando mi voz al cantar, no es que la llore porque me engaña Yo sé que un hombre no debe llorar Si los pastos conversaran, esta papa le diría ¿Por qué la fiebre quería? ¿De qué modo la adoré? ¿Cuántas veces de rodillas terroroso yo mingaba Bajo largo deshojado, donde un día la besé? Y hoy al verla envilecida, a los brazos entregada Fue pa' mí una apuñalada y de celos me seguí Y les juro, todavía no consigo convencerme Como pude contenerme, y ahí nomás no la maté Tomo y obligo, mándeme un trago De las mujeres mejor no hay que hablar Todos amigos dan un mal pago Que hoy mi experiencia lo pueda firmar Siga un consejo, no se enamore Si una vuelta le toca obligar Fuerza con ello, sufra y no llore Y un hombre macho no debe llorar